Pero la tiene que cantar con nosotros, si no lo se hace Que suelga el tururú Tururú, 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 tururú ¿Cómo dice ayer? Ahí más o menos como que se quieren escuchar ¡Ahora ya, ayer! Tururú, 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 tururú Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su calacuar La escuela rodándose en cuenta Y tú y yo algún día nos daremos de encontrar Mientras tanto vengan Y que te bendiga Dios, hagas la razón que no hiciera yo Tururú, 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 tururú Encendimos el mismo fuego Compartimos el mismo fuego Compartimos el mismo tiempo y el mismo dolor La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su calacuar Con su calacuar Con su calacuar Nos sabremos de encontrar Mientras tanto que te bendiga Dios, no haga nada malo que no hiciera yo Tururú, 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 tururú Mientras tanto que te bendiga Dios, tururú, tururú, tururú Y que te bendiga Dios, tururú, tururú, tururú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!